Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando. Sa, 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 yacusa, yacusa. Sa, 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 yacusa, yacusa. Sa, 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 yacusa, yacusa. ¡Bienvenido! Quiero creer que con el 2023 termina esto... No, 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 recién arranca. No, no. Quiero pensar que termina... Debido al suceso... Yo quiero apelar a las autoridades... Y ahora se viene Mesa a las autoridades del canal. Pero las autoridades del canal deberían tomar nota. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, por eso tomaron nota. Arranca como Mesa. Va cambiando la nacionalidad. Porque somos inclusivos en el país y fuera del país. ¿Por qué somos?